Así es José, hablamos con dos coyotes que aseguran que desde que Joe Biden ganó las elecciones en noviembre pasado, hay más migrantes queriendo cruzar de forma irregular a los Estados Unidos y dependiendo de cuánto dinero puedan pagar, los coyotes o polleros les ofrecen distintas opciones. Este es el último tramo del camino de muchos migrantes. Cae la tarde en Tijuana y los coyotes salen al desierto para burlar a la patrulla fronteriza. Tenemos bien este vigilado como todos los puntos donde están estacionados los migras y sabemos por ejemplo las horas, los horarios en los que ellos están ya más cansados. El trabajo de Pedro es cruzar de forma irregular a Estados Unidos cada semana a grupos de 5 a 10 migrantes que vienen de todas partes del mundo. Con las personas que sabemos que Estados Unidos tiene como una consigna de no dejarlos entrar o que les ponen muchos requisitos como a los de Irak, a los de Afganistán, a los rusos, a esas personas, a los chinos, a todos ellos, pues se les cobra más caro. Dicen que los precios son los mismos desde hace más de 5 años. Cruzar por el desierto cuesta 8 mil dólares, pero hacerlo por narcotúneles o escondidos en vehículos puede costar 20 mil porque según Pedro deben sobornar a oficiales de Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no respondió a nuestras preguntas sobre estos supuestos sobornos. Tijuana es el final de la ruta más extensa de las tres principales que recorren los migrantes desde Centroamérica. Atravesar México está lleno de peligros. Estuve dos meses secuestrada, a como pude logré escaparme. O sea que desde que salí de mi casa ha sido una pesadilla en lo personal porque salí por huyendo y en el camino me han pasado tantas cosas. A los secuestradores de migrantes Pedro los llama bajadores. El que estés pagando piso a cierto grupo, eso te da cierta seguridad de que sabes que ese grupo, ese cartel, no va a dejar que en su área operen esos bajadores y puedes transitar por esa ruta libremente. Las tragedias como secuestros y muertes ocurren cuando los migrantes viajan solos, asegurados a Orlando. Este coyote con 30 años de experiencia dice que cuida bien a sus clientes porque está en juego su reputación. Esa persona me tiene confianza de mandarme a su hermana, a sus hermanos, a su mamá. Yo los cruzo. A mí no me convendría ir y entregar cinco personas y que los extorsione sin cruzarlos. Cruzar por el desierto puede tomar entre ocho horas y cuatro días. Una vez entran a Estados Unidos llegan a casas de seguridad cerca de la frontera. De ahí los reiteros o transportistas los trasladan a sus ciudades de destino. Mi satisfacción era ver, como digo, ver la cara feliz de las gentes cuando lograban cruzar. ¿No miedo? No. A mí se me hacía pues una, pues como haber ganado una olimpiada, no sé. A pesar de haber sido arrestados en varias ocasiones, estos coyotes no se sienten criminales. Dicen que solo son guías que prestan un servicio a la sociedad. Francesco de scridió. Más información www.internitya.com Vuelo. Tú ¿No? Gracias.